Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. El alcalde de Arcos de la Frontera ha dado a conocer los resultados de la Junta de Gobierno local celebrada este pasado martes. Entre estos se ha destacado la ejecución del Plan Estratégico sobre Eficiencia Energética y la subvención de 200.000 euros para el cambio de césped artificial de las instalaciones deportivas del Antonio Camacho. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha denunciado la situación en la que se encuentra la empresa pública de residuos de recogida urbanos Ecoreciclaje. Desde el Grupo Municipal piden la disolución de esta empresa pública. La primera Feria de Arte Contemporáneo ya ha sido inaugurada en la localidad zubriqueña con obras de siete artistas de diferentes lugares de la provincia de Cádiz. Las muestras podrán contemplarse hasta el día 9 de diciembre. El alcalde de la localidad de Arcos ha dado a conocer los resultados de la Junta Local del pasado martes. Entre estos acuerdos ha destacado en materia de fomento de las cuales el propio alcalde tiene las competencias el impulso de expediente de contratación para la ejecución del Plan Estratégico sobre Eficiencia Energética, una subvención que se ha convocado con fondos FEDER y en las que hay varias actuaciones, gestión inteligente del alumbrado público para la mejora de la seguridad vial, gestión inteligente del abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua, gestión inteligente de residuos, gestión de servicios municipales, gestión inteligente de edificios, gestión inteligente de la movilidad, turismo inteligente, mejora de la gestión energética y sostenibilidad municipal, integración de servicios en oficina de seguridad municipal y tecnología aplicada a la mejora de la calidad de vida de los municipios. Nosotros vamos a intentar resumir todas estas alternativas fundamentalmente en tres, que es la eficiencia energética con respecto al alumbrado público, que para nosotros es muy importante estar a la altura y del respeto al medio ambiente y evidentemente ahorrar energía y por supuesto, consecuentemente ahorrar dinero a los vecinos y vecinas de Arco bajando la factura del alumbrado público y de las instalaciones municipales. También vamos a apostar por la alternativa de la adquisición de vehículos eléctricos y también la alternativa subvencionada para temas de tráfico fundamentalmente. También se ha solicitado al Ministerio de Cultura y Deporte una subvención de 200.000 euros para el cambio de césped artificial de las instalaciones deportivas del Antonio Camacho. Para nosotros es muy importante cambiar el campo de césped artificial del Antonio Camacho. Está en unas condiciones lamentables y es un campo de fútbol muy utilizado por los aficionados de este deporte en Arco de la Frontera. Además, desde Fomento se ha dado el visto bueno al impulso de expediente de contratación administrativa para la ejecución del proyecto de participación ciudadana. Para ello vamos a dar participación a la sociedad local, a la asociación arcense, a todas aquellas personas interesadas e implicadas en este tema para que aporten sus ideas, sus alegaciones o sus quejas. Para eso hemos abierto y hemos impulsado desde la Junta de Gobierno de hoy la aprobación del impulso de esta contratación administrativa para la fase de participación ciudadana. Con respecto a la cultura, se ha aprobado la celebración de un taller infantil de fabricación de zambombas que se llevará a cabo el 16 de diciembre en el Palacio del Mayorazgo. Estará dirigido a menores de 8 a 12 años. Por otra parte, el 20 de diciembre se llevará a cabo la Zambomba Vic, patrocinado por el Instituto Andaluz del Flamenco y en el que actuarán la Bacanita, Juana, la del Pipa y José Moneo. Tendrá lugar en la Plaza de la Caridad a partir de las 7 de la tarde. Creo que este 20 de diciembre, en el Barrio Bajo, en la Plaza de la Caridad, tenemos un espectáculo fenomenal para los amantes de la tradición de la zambomba. Y el día 21 de diciembre, en la Plaza del Cabildo, se celebrará el primer festival de zambombas que dará comienzo a partir de las 7 de la tarde y en la que participarán los grupos locales, previa inscripción en la Delegación de Cultura. En materia de deportes, se ha autorizado la novena San Silvestre Arcense organizada por el Club de Atletismo Ciudad de Arcos, que tendrá lugar el 29 de diciembre a partir de las 2 de la tarde con salida y llegada a la calle Muñoz Vázquez. Por otra parte, se ha dado cuenta de una ruta de senderismo por el río Guadalete con una inscripción de 2 euros a beneficio de los Reyes Magos. Tendrá lugar el día 7 de diciembre. Por último, Isidoro Gambiga ha anunciado que el 6 de diciembre se celebrarán los siguientes actos para celebrar el Día de la Constitución. A las 11 de la mañana del viernes 6 de diciembre tendremos la ofrenda floral en el IES Guadalpeña, en el monolito dedicado a la Constitución, junto al lado del IES Guadalpeña, a las 11 de la mañana. A las 12 de la mañana, una hora después, alminares, alminares. A las 12 de la mañana tendremos en la corredera, y coincidiendo con la organización del evento de Cáritas de degustación de jamón y queso, vamos a tener el manifiesto del Día de la Constitución, con la participación de la Banda Municipal de Música, y toda la tarde estaremos con Cáritas en la corredera, disfrutando del día, para que a las 6 y media de la tarde, también en la calle corredera, vamos a proceder a la inauguración del alumbrado navideño. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha dado a conocer la situación precaria en la que se encuentra la empresa Ecoreciclaje. Desde el Grupo Municipal han comentado que se debe frenar la situación en la que actualmente se encuentra la empresa Ecoreciclaje. Recalcan que dicha empresa lleva años en pérdida y que está mal gestionada, ya que aseguran en el último Consejo de Ecoreciclaje se lleva como medida de urgencia el pago de los seguros de los vehículos de la empresa. Una empresa bien gestionada obviamente sabe cuándo tiene que pagar los seguros de los vehículos y no tiene que ser un punto de urgencia, tendrá que ser un punto ordinario, un punto de diario de gestionamiento de una empresa. Y en este caso, como os digo, una empresa más gestionada desde el punto de vista público, desde el punto de vista del Gobierno Municipal y del subresponsable, porque no podemos ir a trompicones y no tener previsión. Sabemos que la empresa está en deuda, que la empresa no tiene recursos, pero obviamente los vehículos tienen que tener su seguro. Y he puesto este ejemplo, podrían ser otros muchos. Lo que pide el Partido Popular es la disolución de la empresa pública de Ecoreciclaje. Ecoreciclaje. Que la empresa sea disuelta y que los trabajadores de la empresa pública de Ecoreciclaje entren a formar parte de la RPT Municipal y, por lo tanto, el servicio sea dado por el Ayuntamiento de Arcos. Porque, además, conocido es por todos los vecinos de Arcos que el servicio no es el mejor. No es el mejor. Por supuesto, culpa de ello no la tienen los trabajadores. La culpa es la situación que se le va dando a la pelota hacia adelante y cada vez es más deficitaria y es más nefasta que tiene la empresa. Y la falta de recursos, de vehículos, de infraestructuras, de medios para los trabajadores, para que puedan realizar su trabajo. Y, como os digo, el servicio de recogida de Arcos es muy deficitario. Es muy deficitario. Asimismo, desde la agrupación han comentado que les parecen ilegales determinadas medidas que está tomando el Gobierno actual. Como los contratos a través de la empresa pública de Ecoreciclaje, como trabaja, como contrata a sus trabajadores, al igual que también nos parece ilegal la forma de gestionar y de levantar los reparos con mayoría que, esperemos, nunca tengan consecuencias negativas para el pueblo, pero que, desde luego, el Partido Popular no va a ser cómplice. Y si algún día se piden responsabilidades serán ustedes, los miembros del Gobierno del equipo socialista, los que tendréis que responder. Porque nosotros venimos denunciándolo y, por supuesto, vamos a seguir denunciando todo lo que nos parece que está fuera de la ley, que es fraude y que, por supuesto, no es bueno para el pueblo. Por otra parte, el Grupo Municipal ha recalcado que no solamente ellos han pedido la disolución de Ecoreciclaje, sino la propia interventora, ya que aseguran que se han recogido varios informes que así lo demuestran. La primera Feria de Arte Contemporáneo ya se ha inaugurado en Ubrique con siete artistas de varios lugares de la provincia de Cádiz. Este viernes se ha inaugurado la primera Feria de Arte Contemporáneo en Ubrique. La directora de Proyecto 5 ha comentado que ha sido un trabajo que han estado realizando durante varios meses y que por fin ha visto la luz, proyecto en el cual van a participar varios artistas de la provincia de Cádiz. Un total de siete y que vienen de diferentes puntos de la provincia de Cádiz, de Jerez, de Arco, de Ubrique, de la Bahía. La directora del evento ha comentado que durante la Feria no solo se podrá disfrutar de la pintura, sino también de esculturas. La verdad que tanto la pintura como la escultura son muy llamativas porque hay de diferentes tipos de técnicas y del mismo modo también llama mucho la atención la escultura porque es algo novedoso aquí en nuestra zona, a pesar de que nosotros tenemos un elenco de pintores en Ubrique bastante importante, pero quizás no estamos tan acostumbrados a la escultura. Asimismo, Rubiales ha comentado que es la primera vez que se celebra en la Sierra de Cádiz una feria de estas características. Es una feria que se celebra por primera vez en la Sierra de Cádiz y en la que hemos puesto todo nuestro empeño en que salga bien y, por supuesto, el que tenga una gran acogida, el que pueda venir, pues, tantos visitantes que vienen a la provincia de Cádiz, aquí justo en la sierra, que tenemos tantas actividades en estos días de puente y, por supuesto, pues, que también vengan gente de aquí, del pueblo, de Ubrique y de toda la sierra. La feria estará abierta hasta el día 9 de diciembre. El Ayuntamiento de Villamartín ha adquirido un vehículo eléctrico para el servicio policial. El Plan de Movilidad Sostenible de la provincia de Cádiz en 2019 fue puesto en marcha por la Diputación de Cádiz a través de la Agencia de la Energía. Este programa está cofinanciado por tres administraciones, la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia de la Energía de la provincia de Cádiz y los ayuntamientos que han acogido el plan. El programa dio su pistoletazo de salida a principios de este año con la firma del convenio de cooperación entre la Diputación de Cádiz y los ayuntamientos partícipes en el proyecto. Este convenio pone de manifiesto la subvención concedida a los ayuntamientos por parte de la Diputación para la transformación de su parque móvil de vehículos contaminantes a vehículos eléctricos. Tenemos este coche que está financiado un tercio por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, un tercio por la Diputación de Cádiz y el otro tercio que pone el Ayuntamiento de Villamartín. Es un coche que es 100% eléctrico, cero emisiones y bueno, y esperamos que haga un buen uso. Y como no, pues agradecer la colaboración en este convenio de la Diputación que hoy nos acompaña aquí Mario, vicepresidente de la Diputación, que viene para presentar el coche y que además, bueno, somos pioneros puesto que es el primer coche eléctrico de policía local, para policía local. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación ha comentado que las administraciones son las responsables de poner en marcha este tipo de mecanismos para dar la confianza a la ciudadanía a la hora de apostar por este tipo de vehículos. Confiamos y demostramos que un vehículo eléctrico 100% funciona con la policía local, que es un servicio que está a 24 horas operativo, que necesita de unas calidades técnicas importantes para su funcionamiento, pues obviamente estaremos también trasladándole esa confianza a la ciudadanía y también pues dándole la oportunidad de que apuesten por este tipo de movilidad. Este plan provincial ha beneficiado a 15 municipios de menos de 20.000 habitantes y en concreto serán 20 vehículos los que llegarán a los municipios de nuestra provincia. Una vez terminada esta adquisición de vehículos por parte de los municipios, pondremos en funcionamiento una herramienta que ya se ha presentado, la denominada herramienta Mobility, con la cual pretendemos mecanizar y sistematizar todos los procedimientos para conocer cuáles están siendo las reducciones de consumo de los distintos vehículos y cuáles serían las circunstancias si se hubieran mantenido los coches que ahora mismo estamos dejando en desuso gracias a este plan, puesto que hay que tener en cuenta que gracias a la adquisición de este vehículo hemos tenido que mandar a destrucción un vehículo contaminante. El Ayuntamiento de Villamartín ha organizado una agenda navideña apta para todos los públicos. La localidad de Villamartín ya ha encendido su alumbrado de Navidad. El acto ha estado acompañado por una charanga y por música. Son muchas las personas que se han acercado a participar de este evento. Tuvimos ayer el encendido del alumbrado de Navidad, que fue acompañado por una charanga, por música, con las candelas en la plaza y con un muy buen ambiente, tanto de mayores como de adultos. Pero esto no acaba aquí, ya que siguiendo con su agenda cultural, el domingo día 8 tendrá lugar el Coro de la Hermandad del Castillo de Lebrija. Que vendrá a cantar por las calles del pueblo, por las plazas y zonas céntricas, para animar y poner un poco de tono navideño al ambiente. El día 14 de diciembre se han organizado dos actividades. Por la mañana en la plaza del Ayuntamiento se llevará a cabo la campaña de recogida de juguetes de la Fundación Icotesa. Donde se realizarán también pintacaras, juegos, etcétera, para que los niños de la localidad estén entretenidos, además de que aporten su granito de arena con algún juguete para los más necesitados. Por la noche tendrá lugar el primer encuentro de corales de la localidad. Donde participará la coral Jaire, de aquí de nuestra localidad, y la coral Ocurripopuli de Urique. El domingo día 15 se llevará a cabo también dos actividades. Por una parte el concierto de convivencia de la agrupación musical Manuel Fraile, el cual celebra su 25 aniversario de su fundación. Siete bandas más son las que acompañarán a este espectáculo. Ese mismo día, a las 12 de la mañana, se llevará a cabo el musical de Bartolito, La Granja. El día 16, el Colegio Torrevieja cogerá el encuentro Letras Minúsculas, Letras Jóvenes. El día 20 se llevará a cabo el musical Héroes y Princesas, que es muy conocido en la localidad. Ese mismo día, por la noche, tendrá lugar la Noche de Campanilleros, donde diversos grupos de la localidad saldrán a cantar por las calles. Hemos programado cine infantil, donde pondremos en el teatro las películas Hotel Transilvania 3, Coco y Salmol Belén. Estas tres películas las proyectará el ayuntamiento, pero irá para la asociación AFESBI, irá los beneficios para ellos, para que puedan ayudar también a las personas más necesitadas. El próximo 29 de diciembre, regresa a la localidad arcense la cuarta edición de La Quedada San Silvestre. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, junto con el Club La Molinera Triatlón, han presentado la cuarta edición de La Quedada San Silvestre-Lago de Arcos, que se celebrará el 29 de diciembre desde el Centro Municipal de Deportes Náuticos a las 12 de la mañana. La cuarta edición que hacemos La San Silvestre-Lago de Arcos, que más bien es una quedada porque es una prueba no competitiva, donde no hay cronómetro y simplemente vamos a echar un buen rato entre todos los que se atrevan a meterse en el lago de Arcos en diciembre, con lo que conlleva, porque la temperatura del agua normalmente estará por debajo de los 16 grados, que con este motivo ya es obligatorio de nadar con el neopreno, porque así lo dice también la normativa, que bajando 16 grados es obligatorio de nadar con trajes, pero nosotros ya últimamente, en los últimos años, cuando hemos tomado la temperatura del lago, estaba 12-13 grados, así que traje el neopreno obligatorio. Por su parte, el representante ha comentado que el recorrido será de 500 metros. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de la página web contrarreloj.es. Para despedir el año y dar la bienvenida al 2020, que siempre nosotros, desde el Club Deportivo de la Poinera, lo que pedimos para el 2020 es, sobre todo, que la gente haga mucho deporte y que respete las lesiones a los distintos deportistas de Arcos, ya no solo del club, porque nosotros, como siempre hablamos, nosotros queremos fomentar lo que es la vida enfocada al mundo del deporte para hacer una vida saludable. Por su parte, el delegado de Deportes ha comentado que el Club La Morinera hace una gran labor a lo largo del año, ya que su cometido es fomentar el deporte. Tenemos uno de los clubes en nuestra localidad que son de los más prolijos en inculcar la parola a los jóvenes, en iniciarlos en un deporte en concreto, una especialidad, en llevarlo a la competición. Un club que a día de hoy considero que está haciendo mucho daño al sedentarismo, a la vida estática e insana. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera es colaborador de esta iniciativa, además de las entidades privadas que aparecen en el cartel. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Vuelve la estabilidad este viernes a la península y a las Islas Baleares. En el archipiélago canario seguimos con situación algo complicada. Aún así, nosotros comenzamos recordándoles que si este viernes, día festivo en todo nuestro país, van a coger el coche para viajar, antes, en nuestra página web, en la sección de Meteoruta, pueden consultar las condiciones meteorológicas en las carreteras. Nosotros les avanzamos ya que la borrasca que nos ha dejado tiempo inestable estos días pasados en la vertiente mediterránea y en las Islas Baleares, se aleja ya casi por completo por el este peninsular, llega un anticiclón que nos deja situación estable, sobre todo el viernes por la tarde en la península. Pero comenzamos el viernes por la mañana fijándonos en un cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Atención porque en algunos puntos de la meseta norte amanecemos con brumas y bancos de niebla matinales que pueden incluso ser densos. Además de esto, nos quedan por la mañana algunas últimas gotas ya. En la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, en la provincia de Almería, también en puntos del Estrecho. Aquí durante toda la jornada además va a soplar, como vemos, ese viento de componente. Este soplará con fuerza dejando olas de hasta 3 metros de altura. Mientras, en el archipiélago canario sí amanecemos el viernes con situación más inestable, con chubascos localmente fuertes, con tormentas, con rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora y con incluso malamar y oleaje. Sobre todo afectará a la cara norte de las islas de mayor relieve. Irá tendiendo a quedar el cielo con intervalos nubosos, como vemos ya el viernes por la tarde. También irán perdiendo fuerza esas precipitaciones, lluvias que ya no vemos prácticamente el viernes por la tarde en la península. Nos quedamos con una tarde bastante soleada. Y terminamos hablando de temperaturas mínimas que descienden, sobre todo en el nordeste peninsular, que suben en Andalucía y las máximas ascienden de manera casi generalizada, si pueden bajar en algunos puntos, sobre todo en los puntos afectados por esas nieblas matutinas que les comentábamos. En definitiva, para este viernes 6 de diciembre, máximas generalizadas en prácticamente todo el país, por encima incluso de los 10 grados, llegamos a máximas de hasta 19-20 en provincias de Andalucía, como Sevilla, como Málaga o como Huelva. Esto es todo por nuestra parte, pero si quieren más información más concreta, saben que la tienen toda en nuestra página web. Hacemos ahora repaso de los titulares más importantes de esta jornada. El alcalde de Arcos de la Frontera ha dado a conocer los resultados de la Junta de Gobierno local celebrada este pasado martes. Entre estos, se ha destacado la ejecución del Plan Estratégico sobre Eficiencia Energética y la subvención de 200.000 euros para el cambio de césped artificial de las instalaciones deportivas del Antonio Camacho. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha denunciado la situación en la que se encuentra la empresa pública de residuos de recogida urbanos, ecoreciclaje. Desde el Grupo Municipal piden la disolución de esta empresa pública. La primera Feria de Arte Contemporáneo ya ha sido inaugurada en la localidad zubriqueña con obras de siete artistas de diferentes lugares de la provincia de Cádiz. Las muestras podrán contemplarse hasta el día 9 de diciembre. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos el martes con más información. Que pasen muy buen puente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!